Hola que tal a todos Kofisi, bienvenidos nuevamente a Fortnite El día de hoy vengo a compartirles una partida que jugué hace poquito tiempo con MAURG1 Yo creo que ya muchos conocen a este youtuber que está a punto de llegar a los 2 millones de suscriptores El cual se dedica a traer noticias relacionadas al mundo de Youtube También en esa partida estuve jugando con Efren que es una de las personas que me ha estado ayudando a aprender cada día más en Fortnite Dejaré también el link del canal de Efren en la descripción para que vayas, le des like a sus videos y te suscribas Y también en el escuadrón estuvo Eric, pero Eric creo que no tiene canal de Youtube, así que lo siento Eric, no te puedo recomendar Acaba de destacar que el gameplay lo hice sin cámara, solo pude grabar el juego y nuestras voces Pero yo creo que con esto es más que suficiente para ver lo excelente que nos fue en esta partida Y sobre todo como está MAURG1 ver si hay salseo con Kofi No se diga nada más, les dejo esta maravillosa partida No te vayas wey, mira esto, mira esto, mira esto Ese es como mi santuario wey Me encanta wey, que dice do it Eric ¿Dónde? Te hablaba MAURG1 Ah, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste con bullying? Podcast Ah, ¿le invitaron al podcast? Sí ¿A qué? No, tengo una puta idea Pues hasta eso sí, eh, es muy geek Oye wey, cuándame eso temprano, ¿no? Te lo voy a mandar ahorita a terminar el juego Te creeré No, pues sí, para que esté mañana Tengo tres testigos Ah no, cierto, son dos más yo Yo dije wey Pero yo valgo por dos Pero yo valgo por dos Jugaron a letanos, MAURG1 ¿Te gustó? Dura media hora el video, a la verga Ah, lo edito wey Porque luego no hay muchos Lapsos de solo ustedes caminando Y parece de igual No, el lado bueno es un juego Pero a mí no nos hubiéramos Porque no tiene nada de chiste Y qué hueva Ok ¿Tú no comienzas? No, o sea, te voy a mandar lo de Thanos Para que no te confundas Y no es un cagadero de material Exacto ¿Hay gente o no? No hubo nadie, eh Tampoco Todos están en caserío O en pueblo tomate Haciendo los desafíos Sí Que ya hicimos, ¿verdad? Ok Ya tengo para hacer De las explosiones Epá, epá, epá Le doy granadas Si quieres wey, también ¿Quieres granadas? Ah, yo creo que con la capa Ya tengo wey Ay, que la verga No sé que intentaste wey Pero fracasaste en el intento Uh, pistolita pesada ¿Ustedes creen que soy un buen compañero? ¿De equipo? ¿O de mi? De equipo De equipo De equipo O de las dos O sea, había que definir eso Con eso quiere decir que una no Y la otra sí, wey Exacto ¿Ya no dije nada? ¿Sí creen o no? Interpreta mi silencio ¿Quién cree que sí? ¿Quién no? Da, wey, porque eres un pinche robaluz Ah, wey, entonces tú lo ¿Yo robaluz? No Ya estás atrás de mí robándome todo Bueno, el punto es que A quien dijera que sí Le iba a dar un sorbete Un bidón de plasma Amigo Mau ¿Cómo estás? De hecho este Kofi no dijo nada Así que a él se lo daré El día en otras noticias Mañana Kofi ¿Quién sabe qué hizo? Bueno, no es un bidón Pero es bueno Agarren las carpetas ¿Quién la quieras? No, wey, yo lo lancé Ah, con eso me mataron Ahí les dejé una escopeta A ver No, ya se la chuparon, mira Ya no hay una escopeta ¿Se la chuparon qué? Ah, primero la cara, wey Luego ya Ya ¿Qué no te ha hecho esto? ¿Qué no te ha hecho esto? ¿Qué no te ha hecho esto? Nadie, nadie, nadie ¿El Noms? ¿Nadie? Nadie Entonces tenemos compañía, compañeros Wow, eso sonó redundante Y a la vez Poderoso Polimorfo Poli ¿What? Wey, antes había un youtuber Que se llamaba Morfo No sé si todavía ese wey siga Ah, es mi amigo ¿Ah, sí? Sí El Morfosaurio Sí No voy a decir Morfosaurio Pero eso era cuando salía con este El Negas, ¿no? Sí Pero sigue haciendo videos Ya no tanto Pero sigue haciendo videos Ah, ya Pues está Marcela todavía, ¿no? O sea, no entiendo Por qué tienen tantos seguidores, wey Pero Porque eran muy buenos No sé, porque eran Son pioneros No, este Morfo Es productor, ¿no, wey? Eh, pues también No, no la hace, wey Es su trabajo principal Al menos lo que he leído ¿Ah, sí? Yo esto queda toda la competencia Así Salud 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 Nada, seguro Estamos en punto ¿Qué hacemos? Yo necesito una piedra saltarina Para completar esto ¿Qué procede cuando te encuentras Un Askar legendario? ¿Por? Yo te he olvidado Haznos la pregunta de rigor Son buenos compañeros ¿Quién cree que Brain Es buen compañero, wey? Yo Yo Eres buen compañero ¿Por qué eres buen compañero? ¿Por qué eres buen compañero? Y las carnos vas a dar Wey, no sé para qué estoy haciendo esto de aquí Ya todo está looteado, ¿no? Sí, wey El pincheri jugándole al vergas como siempre Y de nada luego dice Tengo gente Y está a dos kilómetros Dice, tengo gente No creo que dos segundos después Está en el piso Pero no dice nada No, sí dice Pero ya cuando está dos kilómetros O cuando está en el piso ya ¿Tienes gente? Nos vamos a la gaso, wey Wey, ahora yo quedo abajo Las escopetas ¡Epa! ¿Por qué eres un buen compañero? ¿Por qué eres un buen compañero? Hola, Mau, ¿se fue? Dijeron, vamos a la gasolinera Si no me apuro, me ganan el loot ¿Loot? Ah, no es cierto Vas al pinche cráter, wey ¿Me dejas una piedra buena o es para el reto? Pero vamos a la gasolinera, ¿no? Ah, ya me equivoqué Entonces era el otro lado Ah, ya Si no lo hubieras hecho propósito Puta madre, no, te lo juro que no dice propósito Me confundí ¿Te creemos? ¿Te creemos? ¿Qué dicen? Está bien, te creen arbustos ¿Por qué no hay arbustos? Pero la casa está sin lootar, así que Es toda tuya Se ven uno Uno de rafaga Digo, uno de silenciado ¿Me avisan? ¿Aunque sea pistola? Sí Avisamos Para los retos Sí Porque traigo uno, Grace, wey Está feo, la verdad ¿Sí? Tomate eso, copia Voy por mi cosa, saltarina Vamos, déjame una piedra rosa ¿Qué, compañero? Wey, hay ocho piedras, no mames ¿Neta? Siempre hay como tres ahí, wey ¿Por qué eres un buen compañero? Y todos vamos como cuervos Necesito piedras, wey, pa'l reto Necesito piedras No manches, fue el único que agarró un día Y cayó en pisos ¿Cómo se llama? Tiene el meteorito y agarró siete piedras al mismo tiempo Me siento excluido No, le voy a quitar esta piedra del corazón Aquí no hace falta de escudo, ¿Nadie? Agárrala, agárrala Sí, yo Ah, puto, entonces, ¿qué dijo? ¿Las vendas? No está Ahí secuestro arriba, copia Mau, ya se fue hasta allá a lootear solo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Si quieres yo voy por ellos Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente ¿Dónde? Ya te lo llevo ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Suroeste Tienen que venir hacia nosotros Números Números A la luna Guaje Guaje Se la pegué Se la pegué, bien Vamos Acaba hay uno abajo de mí Ah, ya está con Mau Queda uno, queda uno No sé dónde está Está arriba de mí Está aquí, aquí ya, Fren Lo encerraron Lo encerro yo Ah, está arriba, 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 arriba Está con el Fren Ok Anda, ¿cómo estás, amigo? Vamos a ver la playa ¿Cómo estás? Bien Bien otro team, bien otro team por el norte Así que apúrense Ya los vi, ya los vi Muerto Ahora sí, alguien, revívame En lo que viene el otro team Ok, ¿y quién más falta de revivir? Por el norte viene otro team Sí, los veo, los veo Sí Déjame, como otra papa Aguanta No me bajaron ni uno, güey Ay, no agarré nada de luz Por estar rushando ¿Dónde está el loot? Ay, ya lo vi ¿Quién necesita un botiquín? No, yo, no Déjame ese botiquín Ah Y yo, yo, yo Por él Házasela a Kofi Házasela a Kofi ¿Dónde estás, Mau? ¿Ojo? 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 Kofi, Kofi, Kofi Aquí estoy Es un buen compañero, ¿no? Estoy apuntando a los de norte Porque eres un buen compañero ¿Y Kofi? Aquí estoy Hay otro botiquín aquí Ah, ya tiene, ya tiene Tengo mi kill Nadie me puede decir nada Yo tengo dos No sé cómo la hay Ah, sí, me pongo una Escucho, escucho pasos Escucho pasos ¿Quién es? Estoy yo No veo, no veo gente ¿En dónde están? Vaya, están en el norte Están en las torres Todos están en las torres ¿Norte? Sí, en norte hay una torre grande, güey Ojo No tengo sniper como para ver No, 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 me vean Sí, sí Güey, están tan lejos, güey Que no sé calcular la caída de bala ¿Qué hay? ¿Dónde los ves? Ya los vi Les están rusheando por atrás, güey Les están rusheando por atrás ¿Neta? Perfecto Bueno, no rusheando Pero les están atacando Con otra torre por atrás ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? No, hay que esperarlos Yo creo ¿Cómo es que eso no le dio? La tormenta viene por ti, Efraín Bueno Puta, aquí entra y pedra Hola, amigo Es coffee, coffee ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, güey Lo pasó rusheando No le disparen No, me lo espantaron Le di, le di, le di El punto está lejos Le di a uno Le di a ese que va a correr Viene uno, viene uno Viene uno Le di hasta arriba Sí, viene uno Uno se bajó Y está saltando Como güey No lo veo Por ahí Se fue Se fue Se fue A ese le di en la pierna Los de arriba están Sí, güey Sí, güey Le di en la pierna Le bajó como treinta y tantos ¿Qué hacemos? ¿Nos movemos ya, no? Podemos destruirle la... ¿Y sacarle? No, solo la... La rampa que se hizo No sé si... ¿Cuál rampa? Creo que yo tampoco ¿Se la mato o estoy abajo? Mau ya va hacia allá, eh Mau ya está hacia allá No, estoy aquí tratando de verlos A los enemigos Mira atrás de Mau, güey A ver, aguas Tienen sniper, tienen sniper Aguas, ojo Somos nosotros Ojo, güey No, no, mames No son ustedes Se bajó uno, eh Ay, casi le doy, güey Casi Se ve, se ve ¿Son ustedes o no? Son dos ¿Tienen balas de sniper que les sobre? Sí, güey Un chingo, ven Güey También, pero estoy ahí Le sigue Güey, están hasta la verga ¿Cuántos tienes? No te pongas así A ver, ¿no te da? No, no te da Yo tengo 30 de sniper Quien quiera Ah, está, güey Ya con esto, güey Estoy chido No los veo, pero Una cosa segura Tenemos que movernos Sí, ya me estoy moviendo Sí, porque no traemos Jumper, ¿no? No, güey Este... No ¿Qué me dicen de material? ¿Cómo andan de material? Trego 300 más o menos entre todo Tengo 200 de madera, güey Yo no... Yo no más tengo 200 de madrillo ¿Dónde mo? ¿Dónde mo? ¿Dónde mo? Que ahí sí hay gente aquí, sí Estoy casi seguro Güey, aquí no hay llame Ya veamos bien Duda, ¿contará el daño cuando están tirados y les disparas? Sí Bueno, para ir a bajar a alguien y rematarlo con la... Veo gente en 48 Hay construcción en 300 y pico y hay gente en... En todos lados hay gente, en todos lados No, no, este 330, ajá 330 y 36 Güey, me caí ¿Dónde fue eso? Fui yo, fui yo Fui yo, fui yo Me están rociando, me están rociando No, fui yo ¡Ojo! Están aquí, güey, están aquí atrasito ¿Alguien tiene posible caza o algo que me regale? No, güey Yo ando igual Tengo uno, tengo uno semiautomático Es que ya tengo, este... Ya fusil Pero... Tira a alguien Bueno Ah, no, se murió Se murió de hecho ¿Cómo crees, güey? ¿En serio? Una, una Van a tener que bajar ahí los putos, güey Güey, yo digo que hay que bajar un punto alto ya Porque si no, nos van a agarrar desprevenidos, eh Sí, güey A ver, déjenme, veo el mapa ¿A quién revita, güey? Propongo que aquí Sí, güey, ahí arriba donde va, Eric ¡Ay, güey! Comiendo un pinche mosco, güey Pero no sea como sea Somos un gran team Los quiero mucho Y pues ya un cuarto lugar No se le nega a nadie Me he hecho eso Quedan tres teams Acá nada más vi uno, eh Ahí está, está acá abajo, está acá abajo, está acá abajo ¿Quién está acá abajo? El que queda Muerto Uy, a huevo Güey, casi me caí Vamos a la otra Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté Aguascofi, eh, por atrás Aguascofi, por atrás Sí, sí, sí No, no he alcanzado No acasé a agarrar el de este, güey Voy por el botiquín Hay una SCAR y hay un de este de asalto, güey Oigan, ¿alguien me pasa madera? Ya te paso, tengo 800 Güey, sí, dame un chingo, por favor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, Eric Voy contigo ¿Quién anda más abajo de vida? ¿Nadie? Bueno No Yo soy el enfermero del equipo Traigo vendas y sorbetes Yo quiero uno, güey ¿Tienes uno de sobra? Tengo un sniper Sí, tengo muchos Pero es este, chiquitos ¿No importa? No, no, no Oigan, no escucho mucha madera ¿Quién es? Yo, yo, yo Soy yo Es que están haciendo, está Hay un noob, güey No sé si vayan a ir hacia él, güey Tienen balas de rocket No Sí, tengo 28 ¿Me las pueden pasar? No puedo subir contigo, güey Traigo lanzaburros Lanzaburros este, güey Las pongo aquí Güey, jugar sin botana Es como ir al cine sin palomitas Le di, le di, le di ¿Dónde están, güey? Están en la torre que está A 106, güey Ok, ya los vi Esto le doy Tienen que venir ¿Se están moviendo? Se están yendo hacia un lado Ya los estoy viendo Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó Aguanta, 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 aguanta Que se pare, güey Y el damas Cerga, estoy en la tormenta No mames ¿Más ganó? ¡Oh! ¡No pa' ves! ¿Por qué te tiré yo, güey? ¿Eh? ¿Qué? Estaba en la tormenta ¿A ver si me puede ayudar? ¿Qué es el trabajo? ¡Uy! ¡Cerquísimas! ¡Auna onda, güey! ¡Alguien salve a Mau! No puedo, güey Estoy en la cima Ya esa madre me da miedo ¿Dónde estás? Ahí voy Sí, me dio a mí ¡Aaah! Está abajo Gracias, Kofi No me men Te ruego No puedo poner techo, güey ¿Dónde estás, Erick, güey? No tengo Lebra de botiquín Yo tengo Te tiro un botiquín, ¿eh? Te tiro un botiquín Te dejo esto a cambio Acá, traigo uno, traigo uno Creo que nos están luchando ¿Están luchando? No, ya no Ahí viene alguien, ¿eh? Ahí viene alguien ¡A la verga! ¿Qué pasó? Están aquí ruchándonos Aguas Vienen aquí, vienen aquí ¿Dónde fue? No, mame No los veo, güey Arriba, arriba Ya los vi ¿Tú lo quedan ellos? Sí Tengo uno en la mira, aguanta ¡Buey! ¡Aaah! ¡Qué tonal, güey! ¡Me bajaron, güey! ¡Me llegó uno por Detroit, güey! ¡Baja uno! Cuida No te muevas, Efren ¡A la verga! Vente para acá, vente para acá Efren, acá atrás, acá atrás Ay, no, perdón Me puse una Me matan, me matan ¡Uy! Solo es ese team, güey Solo es ese ¡Buenas! ¡No! Güey, quedan dos de pie Quedan dos de pie No son de nuestra existencia, aguanta ¿Tienes, este... curas? Yo dejé una escuda afuera, pero... Están contra los cuatro, estoy feliz ¿Qué hacemos? Hay que esperar, hay que esperar Están aquí atrás, eh? Están detrás de ti, Efren, eh Sí ¡Ah, puta madre! ¿Qué quieres estar, pendejo? ¡No! Están como lagre No sé por qué Estuvo buena, eh Bueno, espero que el video haya sido de tu agrado Si es así, por favor, apóyame muchísimo con un like Si eres nuevo, te invito a suscribirte Porque hay más Fortnite, Yandere Simulator Creepypastas Y juegos que sé Que te van a encantar Nuevamente, ¿qué más puedo decir? Soy God of Coffee Y nos sintonizamos ¡CREP! ¡Suscríbete al canal!